Radio Noticias 99.9 Un presupuesto bastante ajustadísimo, pero bueno, el intendente tomó la decisión de hacer claves las obras de Pavón, en especial la planta de agua, hizo la gestión en provincia, y bueno, tuvimos la suerte de que pudimos reinaugurar la planta, y la verdad que muy contentos. La planta de agua en principio se había inaugurado y no habían tomado los recaudos con el tema del problema que tenía el agua, el filtrado. Pusieron unos filtros que quizás en otro lado puede funcionar, en Pavón no funcionaba. Tuvimos que desarmar toda, la planta completa se desarmó, completa, no quedó nada, y se hizo todo nuevo. Todo nuevo, el filtrado, las cañerías, las bombas, y bueno, hoy en día estamos muy contentos porque hemos conseguido tener calidad y cantidad. muestras del agua, se están analizando los canales, están haciendo, creo que se va a alargar ahora una campaña contra el dengue también, sí, se está trabajando mucho. Yo te digo, en Pavón, la verdad que estoy más que contento, sinceramente te digo que no pensaba que íbamos a terminar un año con tantas obras. Es impresionante la gente que se está yendo de la costa misma, de la costa misma a Pavón. Han edificado, vos todos los días salís y encontrás una casita nueva, digamos. Y son toda gente de Mardajó y muchos de Buenos Aires también que se han venido a instalar. Somos Radio Noticias 99.9